Mozart Oliver habló de la foto que se publicó recientemente en redes sociales donde aparece con su pareja Yaya Kosikova dándose un beso, pero al parecer a la conductora no le causó mucha gracia que la imagen se hiciera pública y mucho menos que fuera su novia quien la publicara. A eso yo no lo compartí. Mira, yo no escondo nada, pero tampoco me late exhibir. Hay formas de pensar y hay que respetar las distintas formas de pensar de la gente, pero yo soy una persona más... Ustedes me han conocido de toda la vida, entonces como que yo no soy tan así, no sé. O sea, yo soy más recatada, yo no soy... ¿Ella lo subió? Sí, sí, sí. Dice, pero ya la subí, ¿ya qué le digo? Porque yo le digo, ay, lo subiste, ay, bueno, pues ya qué hago. Dice, ay, pensamos diferente, dije, bueno, pues... ¿Te gustaría a ti casarte? No, hombre, ¿para qué? Para sufrir igual que los casados ya lo viví, ¿no? Oye, no... Yo no voy a dar mis bienes. ¡Ay! No es cierto. Estoy bromeando, estoy bromeando. Con el buen humor que la caracteriza, terminó hablando de la gripa y de soltar el cuerpo, aunque esto último no ha podido hacerlo. Pero ¿saben cuándo te da gripa según yo? No es cuando te enfrías, es cuando ya el cuerpo no aguanta de que has hecho muchas cosas, o has viajado mucho, trabajado mucho. Sueltas el cuerpo, se dice, ¿no? Pues no, porque no tengo tiempo de soltarlo. ¡Ay, Chihuahua! Ojalá es soltar el cuerpo. ¡Gracias por ver el video!